Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su canal Cámara Libre con Chavo y Sergio En esta ocasión estamos en una petición que nos habían hecho para grabar en la RCA Esa icónica maquila de Ciudad Juárez que ha albergado, yo creo que cientos de miles de personas desde los años 90 y demás Que como usted se da cuenta, aquí podemos ver la toma Ya es una, ya es BRP, ya se llama BRP, ya no es RCA Pero cuantos y cuantos habrán trabajado en ella Mientras vemos por cierto una persona en el crucero Una persona en el crucero que, ah mira, le puso fuego a unas ruedas que está haciendo malabares Nuestro México tan peculiar, tan participativo y tan talentoso Y pues ojalá se lleve unas buenas monedas a este caballero de sombrero con pluma como de Germán Valdés Pero bueno, el inicio del video era hablarles sobre la RCA y sobre la Gómez Morín Yo les comentaba que esta maquiladora, como nos dijo Sergio Sergio, ya habías trabajado en esa maquiladora, ¿verdad? Ya, hace años ¿Qué fabrican ahí? Yo no me acuerdo Televisores Televisores Bueno, pues Sergio estuvo ahí, creo que en ingeniería hace ya algunos ayeres A lo mejor ya había salido Sergio del TEC de Juárez y estaba ahí Y este, pues, las maquiladoras es una fuente principal de trabajo acá en el norte, en el norte de nuestro país Siempre he pensado que es muy parecida a nuestra ciudad a Monterrey En la ciudad industriosa, en lo que se refiere a lo industrioso No precisamente en cuanto a lo moderno y demás, eso yo no me meto Estamos en el Boulevard Gómez Morín, para ser exactos Y vamos a tratar de hacer un recorrido Nosotros somos, como usted sabe, muy improvisadores Somos muy improvisadores Mientras vemos aquí la toma de Sergio, que no siempre sale Pero aquí está Sergio ya listo para participar Y se nos van ocurriendo temas en el camino O sea, si elegimos el tema de grabar Pero se nos van ocurriendo algunos temas en el camino Algo que ubico yo por acá Es que los precios no son exactamente muy populares La verdad es cara esta zona Quizá ya yéndonos hacia aquel lado, hacia donde se va a convertir en Juárez por venir Pues ahí todo cambia Pero yéndonos hacia el extremo, como hacia el puente Que nos va a conectar con la Triunfo de la República y Avenida Panamericana Ahí ya es diferente Inclusive podemos ver una toma de que se está solicitando personal Siempre Ciudad Juárez Con la oportunidad de trabajo para la gente que ya vive aquí También los que nos visitan de alguna manera Bien, pues vamos a emprender el camino Oye, ahora me siento raro Camínal, camínal Ahora me siento raro porque ahora yo soy el que graba Y Sergio es el que va caminando Como se dan cuenta, Sergio graba muy bien Eso no podemos decirlo de mí mismo Pero aquí continuamos en esta aventura Nuestro objetivo es algunos saludos también Mientras vamos caminando o manejando por la Gómez Morín Estoy teniendo cuidado de que sea la toma adecuada No te preocupes, Sergio Ya sé que no quieres que salga tu auto Y pues vamos a ubicarnos de alguna manera Saben, para los que no, inclusive en este preciso momento Acaba de, pues una tolvanera Está haciendo mucho, mucho polvo, mucho aire Usted que ya nos, pues que ha vivido acá en la ciudad Se dará cuenta De que esto es perfectamente común en la ciudad Tenemos una gran cantidad de aire Pero tremenda cantidad de aire, de polvo Son las épocas No sé si en su... Mi familia me acostumbraba, me platicaba Que siempre en Semana Santa Iba a hacer aire de alguna manera Que hay temas relacionados con la crucifixión Y que si ese rollo Bueno, eso es otro tema que ya emplearemos en otra ocasión Y aquí vemos a Sergio ya listo, conduciendo ¿Verdad? Estamos, vamos a tratar ahorita A ver si nos podemos ir hacia De alguna forma, en cuanto a algún retorno Nos lo permita Ir hacia la zona del campestre Del canal 44 y demás ¿Qué serían aquellas épocas Cuando usted vivía en Ciudad Juárez De esta área? Porque estamos a punto De que se convierta En la Juárez por venir A mí me llama mucho la atención Por estos lados Que hay mucho lugar, por ejemplo Para comer mariscos ¿Sí? Hay mucho lugar para comer mariscos Por estos lugares Acá era donde le decía Ya más o menos donde andamos Que ya se convierte En más populares los precios Qué curioso Hay cierto sector O sea, seguimos Repito, Gómez Morín Casi más adelante Se convertirá en Juárez por venir Y pues acá ya los precios Ya cambian Ya cambian Como que usted sabe Depende de alguna manera Del sector Para que esto pueda Para que esto pueda ocurrir A ver si ahorita Nos podemos dar la vuelta La vuelta en U Para ir hacia Hacia donde habíamos quedado Hacia la campestre Y todos esos lugares Mientras vamos a aprovechar Saben que nos gusta mucho Mientras continuamos por acá Los comentarios Que nos hacen Por ejemplo Nos gusta De alguna forma interactuar Este, no estamos En el tenor De decir El que graba Graba Y el que habla Habla Nosotros somos Un equipo Y estamos dispuestos Siempre A interactuar En la medida De lo posible Bien Vámonos Ah mira Por acá Dale tú dale De repente me olvido Que no venimos caminando Venimos en el auto De Sergio Y empieza Cuando El horizonte Acá en nuestra ciudad Y quizá también en la suya Se empieza a poner Así como que Borrascoso Al fondo Como lo podemos ver Muchas veces Eso significa Al menos en nuestra ciudad Una gran cantidad De polvo Que se avecina Es muy Peculiar esto No exactamente Así como las Polvaredas Que he visto A lo mejor en el Medio Oriente Pero si Si están fuertes Y si te toman carretera En despoblado Pues es muy complicado Bien Vamos a empezar Hoy un saludo Por cierto A uno de nuestros más Antiguos seguidores De nuestros fieles Seguidores también Que es Obed O Lloved Les recomendamos El blog Les recomendamos El blog O el canal De Obed O Lloved Blocks Ponga usted Con Y Lloved Lloved Blocks Con V Con V Así Lloved Blocks Tiene temas interesantes Como yo decía Tiene mucha tela De donde cortar Miren el parque J Bermúdez El semáforo Estamos pasando Ahora mismo Tiene mucha tela De donde cortar Porque vive en San Diego Porque cruza hacia Tijuana Entonces vaya Calidad O cantidad Quiero decir De situaciones Que puede Grabar Obed Obed Ya te conocimos Ya nos suscribimos De hecho a tu canal Le deseamos Mucha suerte Se ve que Quizá tu idioma Primero Es el idioma norteamericano No necesariamente El idioma mexicano Pero se ve interesante Tu canal Y le deseamos Que crezca Mientras estamos En una toma cercana De la persona Que está haciendo malabares Con unas como Ruedas con fuego Si Completamente Como soldadito De plomo Aquí lo Aquí lo tenemos Si Podemos sacar De la manera Abrir la toma Siempre Ciudad Juárez Y su gente Pues Luchando ¿Verdad? Por sobrevivir Una vez alguien Me comentó Que se ganaba bien Trabajando En los cruceros Haciendo un acto Yo No sé Yo voy a decir Que más bien Depende Depende Del puesto Ah mira Ahí viene El compa Vamos a ver Si ahorita Podemos hacerlo Que unas palabrías O algo por ahí Mira Acá viene Muy peculiar Muy peculiar El caballero Vamos a ver Pues al menos Le echó coco Le echó Creatividad Le echó creatividad Un saludo Un saludo Adiós Cuídense Pórtense bien ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Del puerto Veracruz ¿De qué lugar? ¿De qué? ¿Del Meritito Puerto? Del Merero Puerto Eso Ahí de la colonia Carranza Estamos a 5 minutos De la playa Mocambo Eso Pues arriba Veracruz Para los 6 países Que nos siguen en YouTube Arriba Veracruz Muy bien Órale Muy bien Este Como ven Somos una ciudad Con gente Que viene de otros lados Somos una ciudad Muy Vamos a decir Que híbrida Inclusive Para Los que de repente Opinan Mal de Ciudad Juárez Porque hay gente Que opina mal No esperamos Que todo el mundo Vaya a echar flores Ni nada Solo presentamos Una realidad De nuestra ciudad Y la creencia Por nuestra tierra Porque pues de alguna manera Queremos mucho nuestra tierra Y ahí tenemos Un veracruzano trabajador Bien Pues mientras continuamos Acá ya por la calle De los Cedros Estamos Sobre la Gómez Morín Y nos aproximamos A la zona Mejor Un poquito mejor Hay algunas zonas Muy Pues De mejor nivel Económico Podemos decir Les digo Estamos en una zona Donde ya todo es caro Ahorita nos acabamos De fletar unos burritos Un poco caros Esos burritos Que de repente Pides dos burritos Y cuando te dan la cuenta Dices Pues a quien A quien me robé A quien maté Pero Es parte de la Es parte de la zona Burritos Crisóstomo Están Oye Haciéndole mala publicidad A los burritos Crisóstomo Oye por cierto No muy ricos Muy muy ricos Ahorita comentaba Sergio Muy ricos Pero ya no volvería Un poco caros Pero pues a veces Lo bueno Hay que pagar Tiene uno que pagar Por lo bueno Saben que vamos a llegar A una zona Que yo Sergio y yo Tenemos también Mucha relación Con los bachilleres Porque elaboramos un tiempo Como profesores En los bachilleres Y por aquí En esta calle Faraday Hacia la derecha Está el bachillere 6 Que está cerca Creo que de una central De bomberos Y Sergio y yo Tuvimos cierta Pues trabajamos ahí De hecho Habrá algunos 10 años Quizá un poco más Como profesores Y nos aproximamos Muy cerca ya A la zona Completamente Campestre Y empezamos con los saludos Decíamos que Obet Un saludo Obet Ahí en San Diego Invitamos a la gente Que vea tu canal Por cierto Francisco Ramírez De la ciudad Del Duke De los Dukes del Buquerque Saludos Que comenta Todos nuestros videos Nos decía Que no iba A los salones De baile Nos comentaba Bueno Muy bien Francisco Se vale También A Tomás Tomás Que comenta Todos nuestros videos No tenemos palabras Para agradecerte Tomás Lo que dices Que inclusive Se reúne la familia En tu pantalla gigante A ver nuestros videos No merecemos tanto Pero muchas gracias Muchas gracias Por eso Porque es una flor Enorme Este Muy peculiar Lo que pusiste Que nos íbamos a hacer Más famosos Que el Papa En algún video Este Dios te oiga Dios o quien sea Que te oiga Pero bueno Gracias Gracias por todo A Mario Ríos De Clovis También nos sigue Bastante Mario Ríos A Franco Franco allá En Puerto Vallarta También Por supuesto A la familia Castañeda Allá en Aguascalientes A la gente Que se unió De New York También Seguimos todavía Por esa área Que les decía Donde se come Muy bien Donde se come Caro Pero Bueno Caro Yo pienso Que lo de Caro y barato Es muy relativo Dependiendo Del nivel Socioeconómico Que tú tengas Yo siempre He manejado En mi perfil Un origen humilde Y también En mis manifestaciones Y creo Que soy una persona Sencilla Continuamos Avanzando Por una plaza Que no sé Si estaría Cuando ustedes Estaban Acá en Juárez Que es la plaza Cuquita Ahí por donde está El Oxxo Más o menos Que ven en la toma Ahí está La plaza Cuquita Estamos llenos De casinos Estamos llenos De casinos Acá en San Juárez Que es lo Ya tiene años Que es una manera Que da fuente De empleo A muchos Trabajadores Y provoca Diversión En las personas Saben de que Soy yo muy fan Damas y caballeros De las panaderías Sergio también Cogea de ese pie Sergio es muy dulcero También le pegamos Duro al pan dulce Obviamente En tiempo De invierno Pues yo creo Mucho más Ahorita Que lleguemos Para allá Les indico Estamos muy cerca Ya de la Pues de la Triunfo de la República Aunque igual Vamos a desembocar Quizá En Río Grande De alguna manera Y Ya estamos Muy Pasando Quizá El área De la Gómez Morín Aquí ya no Ya no va a ser Gómez Morín Ya estamos De alguna manera En la Avenida de la Raza Se acuerdan Que alguna vez Grabamos por acá Cuando decidimos Venir a batear Continuamos con los saludos Hasta Houston, Texas Con Ana y Juan Rodríguez Gracias por Por seguirnos La ciudad espacial La ciudad de Houston, Texas Miren acá estaba El gas natural Que ya no Ya no está Ya no está funcionando Pero Mucho tiempo estuvo Por acá El El gas natural Continuamos por la Avenida de la Raza Mientras seguimos Con los saludos Por supuesto A Jorge Calderón De la ciudad De Phoenix La calurosa ciudad De Phoenix De alguna manera También le mandamos Un saludo A Sergio A Sergio Hernández En el Paso, Texas La mano amiga En Valencia Que no le hemos saludado A la mano amiga Hace un tiempo Pero saludos Hasta la ciudad De las naranjas También podemos decir Que a Víctor A Víctor Ramírez De Seattle De Seattle, Washington A Lina Durán De Dallas, Texas Y bueno Hace mucho que no te reportas Desde Kansas City Ahí en Missouri Hace tiempo que no te reportas Iván Por supuesto A los lugares cercanos De Hobbs, New Mexico A Tony Jurado Oye A Irán Montellano Que también es una persona Que hace Youtubero de acá De Ciudad Juárez Un saludo A Irán Estamos esperando Tu próximo video José Luis Ruiz De La Florida También un saludo Afectuoso A Marta de Chicago Marta García También por allá También podemos A Luciano Castillo De New York Y gracias Gracias por todo Lo que nos escriben Nos dice Por cierto Una persona Melisa Bueno Melisa Bocanegro Le mandamos saludos Hasta las Hasta las Torres Y de alguna manera Hay gente que va a venir A comer Va a venir a Ciudad Juárez Y nos pregunta Que donde Donde puede comer Rico Yo siempre les preguntaría Si quieren precios Populares O precios no populares Sea lo que sea Ciudad Juárez Se come muy bien Y hay cientos de lugares Donde puedes Este Degustar Alimentos Super Super Eso si No podemos Nadie puede mencionar Lo contrario Continuamos Por En este Domingo Terregoso Y más o menos Ventoso Por la Avenida de la Raza Es muy probable Que De alguna forma Oye un bache ¿No? De nuestra ciudad ¿Qué pasó Sergio? Nos la vienen haciendo De jamón acá Porque Alguien se nos Se nos metió ¿Verdad? ¿O cómo fue Sergio? ¿Qué pasó? Cuéntanos Se te cerraron Bueno Una ¿Cómo se llama? Una vuelta A la mexicana ¿No? Una cerrada Pero en fin Este Así pasa Eso es típico ¿Sabes que a veces ocurre? Seguramente en su ciudad Que usted vive No Pero Muchas veces Te encuentras con un bache Te encuentras con un bache Y para no agarrar el bache Tienes que tener cuidado Y de alguna manera Irte hacia el siguiente carril Y pues Ahí Como que Pues accidentes De alguna manera Eso si Ciudad Juárez Nunca he hablado mal De la ciudad Solo mis temas Son descriptivos Pero De alguna forma Pues Hay lugares Donde hay mucho bache No hay una buena pavimentación En lo que se refiere A algunos sectores De nuestra ciudad No les puedo decir Que todos Pero si Que de algunos Sectores Así ocurre Aquí veíamos Hace un momento Una taquería Este Pero Le repito Se come genial Que es Típico De nosotros En los últimos años Ya bastantes años Pues una proliferación Tremenda De los Esmart Si los Esmart Están Por todos lados Estamos de hecho En el Esmart Teresiano Si estamos pasando Por el Esmart Teresiano Que es Avenida de la raza Casi con Con López Mateos Saben que es un buen lugar Para vivir por aquí Todo te queda cerca El centro La tortillería La carnicería Etcétera Inclusive Por ahí hay un colegio Hay un colegio Que creo que es el Es el Teresiano Que estamos muy cerca De De arribar De llegar a él A ver si podemos Dar vuelta Hacia como Como para Vamos Vamos a Vamos a rematar A lo mejor A nosotros En Futurama Ah por cierto Me preguntaban Que si todavía Se llamaba Futurama Río Grande Yo no sabía Que contestar Porque Siempre Lo he conocido así Pero dicen que ya No es Futurama Que ya nada más Se conoce como Como la tienda De Río Grande Y estamos Aproximándonos A Insurgentes Insurgentes Y Esta es la Plutarco ¿Verdad? La Plutarco Las Calles Plutarco Las Calles Insurgentes Viene a mi A mi mente Este Ah Una Una toma De De Francisco Villa Que División del Norte Francés Aquí la tengo Don Warri Sergio Aquí la tenemos Es un gran mural De Pancho Villa Aquí lo Aquí lo tenemos Todo un personaje Ave De las tempestades Definitivamente Don Pancho Villa Mucha gente habla bien Otros mal Para que los que nos Siguen en España Realmente Pues Un personaje Histórico De nuestra De nuestro país Quiero decir Y que tuvo mucha incidencia Acá en En Ciudad Juárez Un revolucionario Neto Que quizá La par De Emiliano Zapata Pues de alguna manera Luchaban Según ellos Por el bien De nuestro país Y digo Según ellos Porque lo dejo Al libre Albedrío De las personas La otra vez Una persona Me escribió Saludos Afectosos Por cierto Que había leído De que Si Porfirio Díaz Hubiese durado En el poder Más tiempo México Sería una potencia No sé No sé Yo solamente digo Que el peso Si valía más que el dólar En aquellas épocas De Don Porfirio Y que México Era la ciudad De los palacios Porque Porfirio Tenía relación Con Francia Tenía familiares En Francia Inclusive ahí fue donde Decidió exiliarse Por algún tiempo Y quería hacer De México Algo parecido Al menos Las avenidas principales De la ciudad de México Mientras continuamos Por la Vicente Guerrero Continuamos por la Vicente Guerrero Y les hemos dado Un tour Por unos pedacitos De Ciudad Juárez Porque decidimos Hacerlo en auto Esta vez Decidimos hacerlo Porque como les digo Se avecina un aire fuerte Y este Pues decidimos Protegernos un poquito Estamos por llegar Se fijan Cuando Sergio No dirige la cámara Ahí hay unos detallillos Ya casi llegamos A los 20 minutos De grabación No importa Y este Fue un placer Haber estado nuevamente Con ustedes Esperamos que sigan Pendientes de nuestros videos Y Sergio García Y Salvador Norris Acá ahora grabando Les dicen Hasta pronto Suscríbanse a nuestro canal Adiós 20 minutos Salieron Salieron 20 minutos De hecho Todavía estamos al aire Estoy buscando El botón De grabar El botón Salieron 20 minutos Salieron 20 minutos